Papito reportero, aquí me encuentro nuevamente dos de mi familia de Miguelos Ultra Lounge y tú dirás papito del Ultra Lounge, sí, porque yo soy hijo adoptivo de Miguelos Café y también de aquí de Miguelos Ultra Lounge y estoy aquí con mi amiguita Jolian, hola Jolian hola papito, bienvenido otra vez, gracias bueno, en lo que hablamos de esto que está aquí yo primero quiero hablar de este plato que Miguel Alicea, el propietario de Miguelos Ultra Lounge me dice papito, yo quiero que tú pruebes esta sabrosura que es un arroz con camarones preséntelo ahí mi amor, mira, un arroz con camarones pero esto no es cualquier arroz con camarones esto tiene un toque especial por el chef Miguel Alicea de Miguelos Ultra Lounge y viene acompañado, viene con un acompañante que puede ser en este caso yuca frita que me le puso Miguel o puede acompañarlo con tostones o tostones de pan entonces, este es el famoso arroz con camarones pero repito, esto no es cualquier arroz con camarones entonces, vamos a hablar un poquito tú me dijiste a mi Jolian aquí hay personas que prefieren para picadera no quieren nada frito pero está la picadera fría que está aquí y vamos a presentarla esta picadera fría, Jolian ¿en qué consiste? ok, consiste en un tipo de jamón que se llama prosciutto ¿cómo se llama? prosciutto oh, prosciutto ok, prosciutto contiene dos tipos de salami queso parmesano y queso suizo ok, oye, me llamó la atención el prosciutto pero vamos a ver yo lo he probado todo pero no había probado el prosciutto ¿pruebo el prosciutto? prueba ¿lo pruebo? prueba ok, dile, ¿tú quieres papá? ¿tú quieres papá? yo quiero prosciutto, papá ay, qué rico el prosciutto está rico eduardo roble está loco por comer míralo eduardo roble siempre está ya mismo eduardo Miguel Alicea también me preparó aparte de la picadera que tiene prosciutto el arroz con camarones como ustedes saben Miguel Ultra Lounge cuenta con una barra con todo tipo de bebidas y aquí me preparó con un whisky con agua de coco ¿cómo está eso? está eso, lo mío eso es una combinación ya lo saben cuando vengan a Miguel Ultra Lounge mírala bien la cara mírala bien, mírala pregúntan por Jolian Jolian, ¿tú era la que estaba con papito? oye, pero le dejan su buena propinita porque ella la va a tratar bien así que gracias por invitarme gracias a ti, un placer allá la doyé espérate, antes de que, ¿verdad? vamos a ver dile, ¿tú quieres papá? tú quieres papá ahí nos fuimos papá ay no podemos no